El presidente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, visitó el Parlamento del Reino Unido como parte de su gira por Londres este miércoles. El aspirante a la candidatura presidencial fue invitado por Jeremy Corbyn, dirigente del Partido Laborista. En la reunión López Obrador aprovechó para compartir sus ideas y proyecto de nación ante el político británico. Con anterioridad, ambos habían sostenido un encuentro en 2016 en Tabasco. AMLO visitará como parte de su gira internacional España y Nueva York.